Hola a todos, hoy les voy a dar una pequeña solución para todos aquellos que, o bueno, al igual que yo, al jugar Super Smash Bros. en la versión de 8 jugadores, el audio se rompe. Entonces, bueno, aquí es un pequeño ajuste que a mí me funcionó y a partir de ahí ya el juego funciona normal. El audio ya funciona sin alentarse, sin cortarse, sin oírse como ecos y una cosa que era básicamente injugable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú de opciones, configuración general, vamos a ir al apartado de audio, y aquí regularmente SEMO trae en latencia, en general en la API X Audio 2, en latencia trae 24 milisegundos. Entonces, bueno, en mi caso lo que yo hice fue ponerlo en 0 milisegundos. Cerramos la pestaña, iniciamos el emulador, jugamos una partida de 8 jugadores y si el audio se soluciona, si ya no tienen problema alguno, obviamente cerramos todo, volvemos a entrar a este mismo apartado y lo volvemos a dejar en 24 milisegundos. A mí de esta forma me funcionó, hasta ahorita no se ha repetido el problema, pero, bueno, obviamente todos los equipos son un mundo, así que puede ser que esta solución tal vez no te ayude a ti de esta forma. Entonces lo que puedes hacer es que en vez de reducirlo a 0 lo puedes reducir a 12 o en caso contrario aumentarlo. En dado caso de que no les funcione de... Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es dejarlo en 0 para que el buffer se reinicie los datos de audio. Iniciamos una partida, jugamos, checamos que el audio funcione correctamente, cerramos el emulador, lo regresamos a 24 milisegundos y listo, es todo. Dado caso, como les comento que no les funcione, pueden intentar aumentarlo o disminuirlo a 12. Pero bueno, a mí me funcionó en 0 y luego otra vez reducirlo a 24. Ahorita les voy a enseñar cómo funciona el audio. Desgraciadamente no pude grabar cómo se escucha el audio roto, ya que obviamente la solución fue de pronto que la moví y la encontré. Entonces, voy a tratar de ver si puedo romper el audio para que vean cómo se escuchaba antes. Pero bueno, de todas maneras les voy a mostrar cómo se puede jugar de 8 jugadores y el audio funciona correctamente. Ahorita regresamos. 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 4, 2, 1, ya! 5, 1, ya! 5, 1, ya! 5, 2, 1, ya! 6, 2, 1, ya! 6, 1, ya! 7, 1, ya! 7, 1, ya! 6, 1, ya! ¡Suscríbete! 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 Confírmeme si les funciona alguna versión anterior Bueno, nos vemos hasta el próximo